Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol Madrid 2018 Vamos a continuar aquí nuestra nueva aventura futbolística Vamos a continuar aquí con el Real Madrid Si recordáis nos hemos quedado en el que habíamos hecho por fin el primer Bueno, habíamos hecho un partido pretemporada El cual fue contra el Inter, ganamos 2-1 Con jugadores que nos dejaron muy, muy buenas sensaciones Fue el primer partido, por ejemplo, de Icardi El cual, bueno, estuvo un poquito espeso No estuvo nada destacable, no estuvo nada bien Pero luego, por ejemplo, pudimos ver jugadores como, por ejemplo, que Sergio Ramos estaba muy bien La verdad es que Sergio Ramos entró muy a tope Puedo ver que Teo entró bastante bien al partido Marcelo un poco despistado Y vimos ciertos nuevos futbolistas, por ejemplo Wendell un poco precipitado Y luego el aspecto positivo, sobre todo Vinicius fue un espectáculo La verdad es que Vinicius jugó súper, súper bien Pero sobre todo el Cristo Cristo fue impresionante El partido de Cristo fue brutalísimo Increíble Este chaval que así a priori, veis que no tiene muy buena pinta Bueno, fue brutal, marcó un gol De una asistencia, distribuyó un montón de pelotas Robó, impresionante Y luego, la verdad es que Vinicius nos dejó sensaciones muy, muy positivas Una vez dicho todo esto Vamos a continuar Hoy tenemos un partido de Liga, ¿vale? Un partido contra Atlético de Madrid Hoy empieza la Liga Si nos vamos aquí a... Espera un momento que voy a mirar esto un momento Fracasa Un momento, no, esto lo voy a rechazar Si nos vamos aquí un momento Aquí a la Liga, como veis Todavía hay cero jornadas Va a empezar ahora mismo la Liga, ¿vale? Va a ser el primer partido Y empezamos duro Empezamos contra Atlético de Madrid Empezamos... Bueno, con un salseo O sea, el Real Madrid, Atlético de Madrid Atlético de Madrid En la Supercopa de España Muy bien Vale Vamos allá Pues entonces va a venir Atlético de Madrid Ganando una Supercopa Van a venir a tope Espero que vengan con jugadores cansados Espero, no creo Pero espero que sí Estaría muy bien Que vayan con ese, entre comillas, handicap ¿No? Kylian Mbappé ¿Ha sido el fichado más caro Kylian Mbappé? ¿180 millones? Creo que sí, ¿verdad? ¿Fichales? Sí, debe ser Sí Porque luego está Pablo Dybala Que se fue a la Juventus Luego Icardi Que se vino a nosotros André Silva Que se fue al City El Nevi Keita Que se fue a Liverpool Sí, debe ser Debe ser Vale Expectativas No, me parece bien Ganar a la Liga de Sander La Copa no tiene importancia Y el semifinal de la Champions Vale Vale, me recomiendan Jugar una 4-4-2 A ver Teniendo en cuenta La influencia de Casemiro Se teme que es la muchacha De publicar Todos estamos centrados En conseguir el éxito No quiero escuchar a nadie De Redisbal ¿Tienes ya alguna idea? Conozco al equipo Y sé quién puede contar Los importantes Son una buena muestra Podemos ganar el título Creo que Nuevos jugadores nos ayudarán Esta plantilla es suficientemente buena Voy a estirar los comentarios De Álvaro Escucho a mis jugadores No quiero hablar de Simeone ¿Crees que el Real Madrid Va a poder tener un buen comienzo? Hemos cumplido nuestra preparación Si jugamos con sabemos Podemos ganar ¿Crees que tu rival No tiene importancia Me da igual ¿Cómo crees que soportas La presión de este partido? Me gusta ¿Dónde hay una respuesta Que me gusta? Tómate tranquilo Recuerda su deporte Es un gran partido para todos Así que no va a sentir presión En momentos expectativas No quiero ir a esa otra forma Vale Haremos todo lo posible para ganar Dentro del límite legal Dentro de las reglas ¿Estás de acuerdo con que la gente diga Que el partido es como este? Sí, es verdad No quiero responder ¡Dios! ¡Qué rueda de presa más larga! ¡Me cago en la leche! Queremos atacar Juega con libertad Y con estilo Tengo muchos jugadores de calidad Y si tengo una Me encuentro que huir ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Dios mío! Por favor Cállate ya Pero qué rueda de presa Más larga, tío Nunca he hecho una rueda de presa Tan larga, tío ¿De verdad? Me cago en la leche, tío Ya Por favor Tío, por darme a marcharme Sin más, tío Pero es que O sin comentarios Todo el rato Dios Oye, cuántas preguntas Llevamos, tío Gracias, señor Gracias Solamente me han hecho 34 preguntas Joder Nunca había hecho una rueda de presa Tan larga en el Fútbol Manager, tío Nunca Se me hicieron mucho más cortas Joder Pero a más de lejos Más cortas Creo que vamos a batir mi récord Deberían darme un logro Paciencia Porque me cago en Dios Qué rueda de presa, tú Joder ¿Para ser una rueda de presa de verdad? Eh, ¿Quién ha ganado el primer punto? Había un equipo ahí que tenía una victoria Las pal Joder Ya empezamos a tope con las palmas Han ganado un partido Diferencia de 5 goles Hostia ¿A quién ha goleado? Al español Ha goleado al español Las palmas A ver si Lo tenemos aquí, ¿sabes? Yo bien de este de aquí Lo tenemos aquí 5-0, sí Le ha goleado Hostia, pero mira Rincón expulsado Aarón expulsado David López expulsado Ha jugado con 8 futbolistas El español, tío Desde el minuto 10 Están con... O sea, desde el minuto 10 Están con 10 Y luego, ¡pah! Madre mía Lenón Este Lenón Este Lenón Es ese Lenón Que todos Conocemos Vale, a ver Me recomienda jugar una 4-4-2 Me recomienda Jugar una 4-4-2 Hombre, una 4-4-2 No es el... Puede ser buena idea ¿Cómo está Cristiano? Sí que he lesionado Cristiano Ronaldo, tío Hombre, una 4-4-2 No está en todo mal Vamos a mezclar 4-4-2 Estoy pensando, tío Porque es que Espérate un momento ¿Puedo darle dónde está? Espérate Si es Juan 1-4-4-2 Espera Informe de equipo Primer equipo Vista general Han llegado desde el centro Vale, les gusta centrar Un equipo agresivo Estoy lleno de líderes Godin es muy bueno Juanfran es buen lateral Oblak es un magnífico portero Vale, centros Muchos centros Ha sido un montón de centros Últimos 15 minutos Centros al área Un centro Vale, es decir Ellos son muy buenos Uno de los puntos fuertes Atlético de Madrid Son los centros Hacen muchos centros Pero al mismo tiempo Uno de los puntos débiles Son los centros en contra Entonces Si finalmente Hacemos una 4-2 Más que una 4-4-2 Yo vería algo así La verdad Algo así Una 4-2-4 Podría ser más interesante Un 4-2-4 El problema de la 4-2-4 Es que a lo mejor Si es un medio campo Si van tanto a la presión Tanto al límite Dentro del fútbol A lo mejor Solamente tener a Kroos y a Madrid Le va a hacer falta Más apoyos Muchos más apoyos Es bastante posible A lo mejor Por ahí Es que me recomienda Una 4-4-2 Porque es un medio campo Mucho más poblado ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto Va a ser atacar ¿Por qué? Porque tiene centrales muy buenos Y suelen defender Bastante bien el Atlético de Madrid Y aquí puede haber Una desconexión Con el ataque Entonces Y al mismo tiempo Tenemos que tener cuidado Porque tiene jugadores muy buenos Bueno Una 4-4-2 No está del todo mal Una 4-4-2 Puede ser interesante Puede ser la respuesta No me convence del todo Me convencería un poquito más Esta formación La verdad Una 4-2-3-1 Un poquito más Pero bueno Teniendo en cuenta Cómo juega el Tío Madrid A lo mejor Una 4-4-2 Si puede ser Lo mejor Lo que me digan los preparadores Entonces Vamos a poner Lo que sí vamos a hacer Es que vamos a jugar con extremos Es decir En vez de jugarlo generalmente Como organizador en banda Lo vamos a poner como extremos Con Karim Benzema de Falso 9 Y Icardi arriba Teniendo en cuenta Que Cristiano está lesionado todavía Luego a nivel defensivo Pues los de siempre Los titularísimos Y Modric y Kroos Vivo otro organizador Y organizador adelantado Los dos con apoyos Vale Eso Pues está dicho Voy a poner aquí No disponibles A ver Tenemos un lateral izquierdo Un medio centro Un extremo Un lateral derecho Un medio centro Y un extremo Me falta un central Mucho medio centro Y me falta central Wendel o Kovacic Voy a quitar a Wendel Y vas a poner a Vas a poner a Nacho Realmente Porque Nacho Es que te sirve En cualquier puesto De la defensa Cualquier jugador Que se lesione Pum Puede entrar Nacho Si Vale Pues ya está Vamos a mantener Una reunión Vale Vais a jugar con esto Vais a jugar con una mentalidad estándar Vais a jugar con un dibujo flexible Posteriormente Estas son las instrucciones Y esto No debería haberse visto modificado Los de si agresivos Quítalo Mantener posición Ponlo Vale Vale Pues ya está Vamos a ver Quiere nuevo contrato Marcelo A Marcelo le quedan 4 años de contrato Con lo cual No Declinar No le voy a ofrecer un nuevo contrato Le quedan 4 años Plantilla descontenta Porque no ha robado Marcelo Cristo Vinicius Oscar Sergio Ramos A ver Vamos a ver Nos decisiona que piense Que Marcelo se merece un nuevo contrato Cuando muchos de nosotros Tenemos claro Que no se lo puede merecer más A ver Vale Eso está muy bien Pero le quedan 4 años de contrato O sea no hay más Se me ha convertido todos Tenéis cuenta rápidamente Que no se me ha hecho un nuevo contrato Uff Esto es duro Diferente de opinión De otro vestuario Para ser totalmente honesto Creo que postura Es por el bien Lo que intento hacer Bueno Tu momento Según realmente vestuario Confío en el apoyo De toda mi empresa De chequeo Ninguna respuesta me convence Bueno Me he puesto dos contentos Y dos más tristes Ninguna respuesta me convence Realmente la respuesta Que yo quería dar es Mira Marcelo tiene 4 años de contrato 4 años de contrato todavía Es muy pronto Para ofrecerle un nuevo contrato Cuando lleguen 3 años Podemos hablar Pero son 4 años todavía Muchísimo tiempo Chequené más Así que Realmente A ver Es que con 4 años de contrato No voy a renovar Lo siento Pero es que no No Otra cosa es que me digas Bueno a ver Tienen 4 años de contrato Pero es que le están llegando 300 ofertas No ha llegado ni una Eso es otro punto Con lo cual No Lo siento Marcelo Pero no chaval Not today Todai Not todai Vale Antoine Griezmann Diego Costa Carrasco Coque Saúl Pavón Savage Godin Jiménez Lucas Y Oblak Es un equipazo Es un equipo de la hostia Es buenísimo el equipo Griezmann Diego Costa Brutal Luego tienen Saúl Buen tiro lejano Buena distribución Coque Muy buena distribución de pelota Sabe robar pelota Además Carrasco Bueno Está en China Pero realmente aquí Súper rápido Y gran capacidad de centro Al igual que Cristian Pavón Bueno Godin Jiménez Bueno Oblak Es un equipazo Es un equipo muy bueno Muy bueno Venga Vamos allá Partido duro Me espero un partido muy duro Me espero que vamos a sufrir Eso me espero yo Uy bien Karim Muy bien Karim Bien ahí Muy bien dado la vuelta Tirado con la pierna mala Fue a portería Y acaba en un córner Bien hecho Llegas Karim Llegas Bien La puedes poner perfectamente Ay Claro Es que habla que es muy rápido Igualmente el centro no fue bueno Bien Ay Karim Te ha asobado Cuidado Estoy bien demasiado hueco Y eso no me está gustando Sigue 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 Bien Vale Quedo con lateral Bien ahí Muy buena Bien defendida Bien defendida Bien hecho Uff Cuidado Cuidado Al lateral izquierdo Está solo Estaba lateral Bien ahí Perfecta Bien Vamos Por cierto Primer partido Hay que parriza Balaga Que no lo había dicho Primer partido suyo Porque el otro partido No pudo jugar Porque ya había jugado Un partido antes Uy Que pena tío Que pena Mira que disco Tenía muy buena opción De tiro Nuestra Bien Modric Bien bajada Eso es Bien Eso Aguanta Ahora Eso Fuera juego En la lidera O eso O si no Como estaba en caso Fuera juego Abrirle a la derecha Porque tenía ahí Al lateral derecho Y a isco Lo cual es una muy buena opción Cualquiera de los dos Vale Estamos siendo Un poquito superiores Estamos Las sensaciones Que estamos creando Más que el rival Que pasa Que el Atlético de Madrid Es un club Que no necesita la pelota Es un club Que no necesita Crear peligro Para marcar un gol Es un club Con unas características Que se basa En defender muy bien Y aprovechar las que tiene Se ha lesionado Marcelo Se ha lesionado ¿Verdad? Si Se ha lesionado Marcelo Pues Teo Que entre Teo Podría entrar el macho Pero Teo Joder Me cago en todo Tío Ahí Joder Estoy tonto Tío Te sale Tere izquierdo solo Falta 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 y carry Falta y carry Vale Cross No me puedo fallar Un pase de cross Teo Tapa 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 Bien tapado Muy bien tapado Muy bien Creo fue Varane Muy bien tapado Cuidado Tony Vale Abre al lateral derecho O al extremo Vale Saca el centro Saca el centro Tío Otra vez muy bombeado Tío Estamos haciendo centros muy malos Si que si que Perfecta Nuestra 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 Rafael Rafael Bien Malte Que Rafael no gane por el juego aéreo Tío Con lo alto que es Que no lo haga disco Vale Pero Bien Tony Aguanta de atrás Atrás Eso es Al medio Bien Perfecta Vale Llegó No tires No tires Aguántala Aguántala Bien Teo Ahí atento Perfecto Bien Ramos Tienes al Eso A Modric A Modric Devuélvesela Eso es Ahí Asensio Eso es Bien Ay que poquito Tío Que poquito ha faltado Que poquito ha faltado Sigue la presión Sigue la presión Sigue 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 Tapa Tapa Nuestra Bien Rafael Bien Isco Cuidado Modric Que te rebota Bien Al medio A cross A cross A cross Vale Eso es Al medio Otra vez Al medio Al medio Bien A cross A Tony A Tony Bien ahí Vale Puedes cambiar de banda Puedes cambiar de banda Si quieres No vendría Ahí Al de Atri Ay Sobre juego Hostia El Real El Saragosa Lo está ganando El Sevilla Sigue la presión Sigue Sigue Uff Que centro más peligroso Tío Porque ese centro Es una putada Porque se queda No es Se queda Esa pelota Va a un sitio Que no es Ni para la defensa Ni para el portero ¿Me explico? Es una Se queda con el campo de nadie Y es Es muy jodido Porque ahí Esa pelota El portero cree que va Al defensa El defensa cree que va Al portero Es un poco jodido Y si no estás Si no vas a tope Pero bueno Lo resolvió muy bien ahí Creo fue Sergio Ramos Vamos 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 Ay Fuera el juego de Icardi Mierda Ah Que pena Creo que he lesionado Bien Eso es bueno Está solo Icardi Tienes que aguantarla Aguantala Tío Busca apoyo No te vayas tan loco para arriba Tranquilo Icardi Tranquilo tío Entra Roberto Soriano Por coque Que se ha lesionado Pone que se ha lesionado Sigue 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 encima Vale Uy ¿Dónde va el pavón? El pavón se ha equivocado De portería Tú Sigue presionando Eso es Uff Demasiado Eso es Bien Vale Vale Ahora mejor Papá Soriano Vale Perfecta Muy bien defendida Bien 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 Lesiona en el pie Y Marcelo lo pone En la ingle En la ingle Eso creo que es chungo ¿No? Ah ¿Por qué me tira la falta Sergio Ramos Si no? ¿Modricho Cross? Nuestra Bien Rafael Es que Isco por arriba No tío Isco mejor Por la pelota Por abajo Uff Qué tiro se ha sacado Madre Qué tiro se acaba de sacar Chaval Vamos Muy cerca Muy muy cerca Bien tapado Vamos a la contra Vamos a la contra Contraataque muy complicado Porque tenía Tenían los cuatro defensas Pensé que iba a haber menos defensas Pero estaban muy bien colocados Y el Atlético de Madrid Sigue, sigue tapando Sigue, sigue Nuestra Bien Eso es Buena Al medio Tira Puedes tirar Puedes tirar Bueno Eso es Tira Vale Uff Esa pelota Qué bien Karim Meceme ahí presionando La de yo Qué bien Karim La presión Venga Tony Bueno Fue cuerda Bien Icardi Falta Falta Es falta Es falta Ponla bien Cross Modric Que la va a centrar Ponla bien O no Ni vemos la falta La ha simulado Vale Vale Estamos siendo mejores Estamos jugando mejor que el Atlético de Madrid Eso es Si no me es claro para atrás Si no me es claro para atrás Eso bien Vamos Isco Eso es Vamos Corner 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 Tenemos a que esquina Venga 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 Ponla bien Tony Vamos Antonio Qué jodín tío No No he entrado Cómo no he entrado eso 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 Cómo no he entrado tío Presiona 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 Bien Rafael Eso es A lateral Derecho está solo Y el izquierdo También Tía son los dos laterales Bueno Salió bien No está muy bien Ni cardí Nada bien Llegas 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 Bien Isco Pasa que Este no lo tengo lesionado Eso es Buena Ay Deberías haber marcado Para callarme la boca Tío Haber marcado para callarme la puta boca Presiona 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 1.51 Uff Un poquito de hueco Ahí no me ha gustado el medio centro Nuestra Bien Rafael Perfecta A otra vez ahí Bien A Isco Dale al medio campo Bueno Ahí Ahí al medio campo Karim Bien Perfecta No hay nada Fuera suya Vamos Eso es Vamos Teo Vamos Teo Ay Cardi Para abajo Tío Para abajo Para abajo La pelota Para abajo Mierda Joder Entra Vitolo Y se va Carrasco Sí Carrasco No está nada fino Venga Modric Ponla bien Puta Tira 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 Vale Era buena idea El tiro Era bastante buena idea Espera que tiró tan mal Lo va a pasar en corto Presionada Presionada Eso es Sigue Sigue Va Ay que bien salieron Salieron muy bien Cuidado con Antoine Eso es Carvajal Perfecta Pasa la cross Bueno Yo le he dicho pasar la cross A Modric Eso es Vale Perfecta Con tranquilidad Uy que buen caño Bien Modric Eso es Eso es Ay si pasa esa pelota Tío Ojo contraataque Perfecta Muy bien la defensa Muy bien Nos hemos replegado defensivamente Muy bien Es que no Es que Estoy dudando Lo que estoy dudando Es cambiar Una 4-2-4 Es lo que estoy dudando Poner una 4-2-4 Quitar a Isco Que no está fino Uy Quitar a Isco Que no está fino Lo que pasa es que El partido en si No me está disgustando Teniendo en cuenta Que estamos jugando Contra Atlético Madrid El partido me está gustando Es decir Es que llevaba 66 minutos Atlético Madrid No ha hecho nada No ha hecho nada Atlético Madrid Con lo cual Que ver la formación No me gusta Y además Estamos llegando A su portería Estamos llegando Lo que pasa es que Black lo está parando Pero estamos llegando O sea Con lo cual Estamos consiguiendo Que Atlético Madrid No haga nada Ofensivamente Nada en absoluto Y luego En ataque nosotros Estamos llegando Con lo cual Que ver la formación Pues no me parece Porque está siendo efectiva Lo que no me está gustando Es que no estamos consiguiendo el gol Entonces ¿Qué pasa? Opciones ofensivas Tenemos a Cristiano lesionado Por ejemplo Entonces Había pensado poner un jugador Digamos más extremo todavía Que es Castillejo Es un jugador Con más capacidad de centro Es un jugador Con más capacidad de De centro Con más velocidad Más verticalidad Y nos puede dar algo distinto Que Isco Que además Isco No es que esté wow Marcos sí tampoco esté wow Pero bueno Entonces podemos probar esto Y ya quedan 14 minutos Ya es que incluso Podríamos salir al siguiente cambio Al tercer cambio Bien Ramos Ay Ramos Uy menos mal Menos mal Porque pasa así A los Ramos Sigue, sigue, sigue Eso es Buenísima Ah que pena Ojo, ojo Ah Vamos, vamos Muy buena presión Muy buena presión Ahí, ahí Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Vale, en bloque En bloque En bloque Ha metido a Gamero Bien tapado a Kroos Penal rechace Tío, que mala suerte El rechace Vale, buenísima Uy, vaya hueco Vale, bien Voy a hueco Hay un poquito de hueco Pero bien 11 minutos Llegas, llegas Bien Carvajal Tonia A la izquierda A la izquierda A Asensio Eso es Eso es Uy Qué pena, tío Ah, fuera de juego Mierda Se ha jugado el penalti, eh Se ha jugado el penalti Bastante, eh Demasiado arriesgado Lo que acaba de hacer él, eh Qué bien Karim Qué bien Karim Ay, no puedo ser Qué jugadón de Benzema Qué puto jugadón de Karim Benzema No puede ser Y la agarra Y la agarra, tío Y la agarró Mete a Kovacic Mierda El tiro lejano de Kovacic Por eso lo pongo A nivel de distribución Es bueno No tan tan bueno Pero es muy bueno Pero el tiro lejano Es muchísimo mejor Y al final Es una variante más Que no puede venir muy bien Ay, la cosa esa que hubo Corre, corre, corre Corre Venga, venga Mete Por favor Vamos Nuestra Chuta Ay, pero Chútala bien Chuto con la pierna mala Uy, qué bueno Vale, perfecta Muy buena, eh Nos lo estamos comiendo Atlético de Madrid O sea, nos estamos tragando, eh Lo que pasa es que no metemos el gol Bien, ahí Abre, ah, eso Pelea, pelea Dos minutos Más tiempo añadido Bien, Ramos Perfecta Eso es Uy, que no Que se dejó la pelota atrás Se dejó la pelota atrás Bien, Rafael Menos mal, tío Me he acojonado, tío Me había acojonado ya 189 Tres minutos Joder, tío Qué mala suerte Que no hayamos conseguido el gol, macho Hemos jugado mejor que ellos, eh Bien, vamos Vamos, vamos Ahora, se vino Ay Bien Varane Abre Eso es Presiona, presiona Presiona que se lían Presiona que se lían Presiona que se lían Eso es Qué bien salieron, tío Qué bien salieron Madre mía Qué ocasión Más peligrosa Cuidado con Saúl Que tira bien de lejos Vale, primer tiro a puerta Del rival Minuto 91 y medio Primer tiro al Atlético Me tiró a puerta Su primer tiro a puerta Minuto 91 Bien, Karim Un poquito atrás Pero la idea era buena Karim, no te ves Duermas Bien, llegas, llegas Vale, un minuto Un minuto Un minuto Gana Karim Joder, ni siquiera saltó Eso es Uf, el pase fue un poco malo Bien, Samu Samu, no tires No tires No tires No tires Diez segundos Buah, qué mala suerte, tío Un tiro a puerta No se han hecho Joder Qué pena, tío Vale, habéis jugado bien Mala suerte No le puedo criticar nada Que el Atlético de Madrid Haga un tiro En todo el partido A puerta Joder Que además Todavía has tenido Muchas ocasiones Bien hecho Además No quiero hablar De Black Ha sido Obrido una parte Me he tapado Y con el gran momento De Godín Sí, bueno Godín es que es muy bueno Que Godín es un jugadorazo Tío Es que Godín es un espectáculo De futbolista Esa es la realidad Hemos jugado mejor Pero macho Esto va a marcar goles Al final, ¿no? Inmóvil Joder, tío Esto Qué horror Santiago Ascalsivar Hostia, pues No tiene mala pinta Vitor Añada la preselección Vale Vale Pues una pena, tío Creo que hemos merecido ganar La verdad Es que no ha hecho nada De Atlético de Madrid Nada Un tiro a puerta No ha hecho nada Y además Cuando nosotros atacábamos Atacábamos con peligro, tío No hay que quédese No, no Es que al menos Defensivamente Estuvieron muy sólidos Tampoco, tío Es que Que rabia Bueno, aquí ya empieza La preparación Para el siguiente partido Con lo cual Lo dejamos por aquí Señores Hemos empezado fuerte la liga Con un Real Madrid Atlético de Madrid Hemos jugado mejor Hemos dado La verdad es que Un buen nivel Pero no marcamos el gol No logramos eso Pero bueno Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta próxima Tampoco, tío Tampoco, tío Tampoco, tío Tampoco, tío